No encuentro tema A veces es difícil decir lo que sientes A veces es complicado enseñar los dientes Parece como si cayeras en un silencio profundo Ni oyes ni sientes nada Estás en un pozo moribundo A veces lo que te rodea te asusta Te da vértigo Tantas cosas, tanta cosa fea De la que sin querer eres testigo Estoy esperando a las musas Que me saquen de este encierro Que me abran el camino Para traer nuevas músicas Te da vértigo Te da vértigo Parece como si cayeras en un silencio profundo Ni oyes ni sientes nada Estás en un pozo moribundo A veces lo que te rodea Te asusta Te da vértigo Tantas cosas, tanta cosa fea De la que sin querer eres testigo Estoy esperando a las musas Estoy esperando a las musas Que me saquen de este encierro Que me abran el camino Para traer nuevas músicas Pero ahora me doy cuenta Sin pensarlo y sin musas He comenzado a escribir Y terminé esta canción Sin darme cuenta Sin darme cuenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!